Convió el presidente, pero ahora con el sapito Joe Kennedy, este es el remix. Yo quiero un sapito, no quiero un maco, yo quiero un sapito, no quiero un maco, 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 no quiero un maco. Yo ando buscando a Margarita con un saco, miren el palacio, estoy que doy asco. Y Polito ese calvo con pelo en los sobacos, Milagro ese cuero con pelo en los sobacos. A mí me dijeron que para encontrar la princesa Azulay hay que besar mucho maco. Pero yo siempre estoy moca con los macos, porque cuando me sacan la lengua me da asco. Y yo tenía un sapito, pero me lo cambian por maco. Mami, a mí no me de tu maco, que a mí no me gusta ese maco. Oye, y yo tenía un sapito, pero me lo cambian por maco. Mami, a mí no me de tu maco, que a mí no me gusta ese maco. Yo quiero un sapito, no quiero un maco, yo quiero un sapito, no quiero un maco, yo quiero un sapito, no quiero un maco, 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 no quiero un maco. Yo quiero un sapito, bonito, chiquito Que se mueva mucho y que sea rosadito Que sea masoquista y que no sea un maco Pa' que se me vea grande la bananita Siempre se me ve el chiquito si es un maco Grande si es sapito, siempre lo detapo Aunque dé más vueltas que ton el gato Te voy a enseñar la cabeza